Esta semana, en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. La segunda temporada de Paradigmas Femeninos comienza con nuevas historias de mujeres exitosas. Redescubre los espacios que te rodean. No te pierdas el estreno de la segunda temporada de Museos Vivos. Toma conciencia frente al bullying con el estreno de Demasiado Aterrador para ir a la escuela. El testimonio indígena a través de voces actuales vive el estreno de la serie La Visión de los Vencidos 500 años después. Disfruta de una de las películas latinoamericanas más prestigiosas de todos los tiempos, Memorias del Subdesarrollo. Cine, historia, cultura y arte en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos.